hola y bienvenidos a un vídeo más para el canal el día de hoy aprenderemos un método que en lo personal a mí me ha funcionado para poder germinar semillas de aguacate no es un método bastante rebuscado de hecho es el que más se utiliza y es el que mejor ha funcionado antes de comenzar primero veremos un poquito de las condiciones que necesita esta planta para crecer y posteriormente pasaremos al paso a paso sin más que añadir vamos allá es también conocido como palta en otros países de américa latina esta planta milenaria tiene origen en américa central y méxico en este país se le da el nombre de aguacate proveniente del náhuatl aguacatl que significa testículo esto derivado de su forma es un árbol que en su hábitat natural alcanza una altura de 10 a 12 metros en condiciones ecológicas subtropicales atropicales sus hojas son enteras de nervadura pinada con un tamaño de 15 centímetros de largo por 6 de ancho las ramas son muy sensibles a quemaduras ocasionadas por el sol sus flores son hermafroditas simétricas de color verde con amarillento con un centímetro de diámetro los mejores suelos para el aguacate son los de textura media y profundos ya que garantizan el desarrollo radicular del aguacate cuanto es más profundo el suelo mejor será el desarrollo siendo necesario evitar los subsuelos rocosos y muy arcillosos es conveniente que el contenido de materia orgánica sea óptimo de 2.5 a 5 por ciento para una buena estructura que permita la porosidad y consecuentemente las proporciones adecuadas de aire y agua además de un buen drenaje el aguacate es muy sensible al exceso de humedad en el suelo debido a que su sistema radicular posee pocos pelos absorbentes y realiza la absorción de agua nutrientes principalmente por las puntas de las ramificaciones de sus raíces los riegos pesados provocan una rápida asfixia radicular y favorecen la proliferación de hongos los suelos arcillosos no son muy convenientes para este cultivo por su deficiente drenaje y los arenosos requieren de un intenso programa de riego y fertilización en resumen el aguacate es una planta que puede vivir en ambientes tropicales o subtropicales y que requiere de un suelo con una porosidad media o sea que necesita agua pero no encharcarse si se encharca puede producir hongos además es necesario tener cuidado con la cantidad de luz solar que va a recibir éste ya que puede sufrir de quemaduras por lo mismo ahora pasaremos al método que vamos a utilizar para germinar nuestra semilla o hueso de aguacate una vez que sacamos la semilla o hueso del aguacate procederemos a reunir estos tres materiales aquí tenemos ya nuestra semilla un recipiente en el que vamos a poner nuestra semilla y palillos o también conocidos como mondadientes lo primero que debemos realizar es el retiro de la cáscara de la semilla poco a poco y con un poquito de paciencia tenemos que ir quitando todos los excesos de la cáscara una vez que nosotros hayamos terminado con eso pasaremos a lo siguiente aquí es de suma importancia que veas que el aguacate tiene un extremo puntiagudo y otro no esa punta tiene que ir hacia arriba la parte puntiaguda ir hacia arriba después vamos a ir colocando uno a uno los palillos no muy profundos pero si lo es lo suficiente para que queden sujetos dentro de unos momentos entenderás el por qué estamos poniéndole palillos a este a la semilla o hueso de aguacate así es como debería quedar esta es la función lo único que debe pasar aquí es que la semilla debe estar cubierta hasta la mitad por agua y así la mantenemos de esta forma aquí podemos ver ya cómo deberían quedar presentadas nuestras semillas de aguacate en este caso estoy estoy tratando de germinar tres semillas a la vez son de distintos aguacates y con los siguientes vídeos les iré mostrando cómo va su progreso obviamente esto lo tenemos que colocar en un lugar donde reciba un poco de luz solar y sería todo aquí podemos ver cómo ya después de unos cuantos días la semilla empieza como que a romperse o a quebrarse esa es una buena señal significa que la raíz está por salir aquí podemos ver también cómo estamos obteniendo también la ruptura de esta semilla bueno entonces esta sería la presentación ya de los tres huesos de aguacate y en el siguiente vídeo les mostraré cómo va la germinación gracias por ver el vídeo y nos vemos en la siguiente adiós